La gente lo cogió para situar el basurero aquí y entonces salía siempre un mal olor aquí para los vecinos que viven al lago ahí y entonces cada vez que había una rendición de cuenta lo primero que salía a reducir era el basurero este de aquí que la gente tiraba un perro muerto, poco muerto, toda la cosa, mondongo, toda la cosa para aquí entonces yo fui a donde está la delegada y le dije que si ella quería que yo eliminara este basurero y ella me dijo que como yo le dije a ella que sembrando comida Y es la historia que motivó para la realización de este audiovisual en la comunidad sinfueguera Kaonao Sur como parte del vínculo universitario a las realidades que viven algunas demarcaciones su realizador explicó que era una deuda pendiente Tenía unas imágenes basurero anteriormente de archivo porque eso era algo que se planteaba siempre en todas las discusiones que se hacían en el barrio Yo siempre tuve esas imágenes allí y de momento me sirvió para graficar este trabajo y darle ese contraste entre una realidad anterior que afectaba a todo un pueblo Y ahora como esa realidad se ha transformado en ser algo que da vida a una población y que le da esperanza también Se narra en corto tiempo como Luis logró la transformación de un espacio que antes era vertedero común Ahora aprovechó su sitio donde vincula la siembra con la cría animal para el bienestar público Logros a los que debe respaldarse tal crecimiento productivo Desde la implementación aquí de proyectos dirigidos al desarrollo endógeno de la localidad Una de las esencias por la que apuesta el producto comunicativo en su enfoque también a las urgencias del actual contexto cubano Me desbloquean en el campo pero bueno, no tengo esa posibilidad para tener la iluminación entre aquí Él tiene el diapasón, él dice que lo va a seguir abriendo, se va a seguir abriendo a otras cosas como la cría de cerdo Tiene los conejos, tiene las gallinas y entonces todo en beneficio de la comunidad Y de los centros aquí como el círculo infantil, la casa de abuelos, el propio SAF de nuestro Consejo Popular Al fin se realizó la cosa que nosotros teníamos Se le dio el fin Se le dio el fin Y ahora en cualquier rendición de cuenta que ella dé ahí no sale a reducir esto Y más bien lo que sale a reducir es que hay comida donde había basura Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana